¡Chula! Está con nosotros Roberto Leal. ¡Un aplauso para él! ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¡La tarjeta del almiguero! Tú dilo siempre, por si acaso. Aquí la tienes, aquí la tienes. La llevas tres mil pavos. Oye, Roberto, creo que me toca en nombre de toda la cadena darte la bienvenida a Antena 3. Aunque sean estas circunstancias tan extrañas, quiero que sepas que estamos encantados de que te unas a nuestro equipo y espero que seas súper feliz en Antena 3. Vamos a recibirle. ¡Un aplauso! Muchas gracias, Pablo, y a todos. ¡Ruber! ¡Ruberto! 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 ¡A tope! ¡Vamos a tope! ¡Qué bueno! Bueno, óyeme, esta visita virtual no se vale. Me comentabas hace poco que te hacía una ilusión muy grande venir de invitado. Sí, pero desde que empezasteis, ¿eh? Estando en otras cadenas y, bueno, cuando estuve en Antena 3 también siempre pensaba, digo, bueno, algún día iré de invitado, de público, de lo que sea, y ahora, bueno, son las circunstancias así, pero yo me comprometo y, sobre todo, tienes que comprometer tú a llevarme un día y a disfrutar, porque están los invitados de platino. Yo ahora mismo soy como de estaño, me siento un poco más alejado. Pero bueno, llegará el día, llegará el día. Hombre, claro, creo que sí. No lo ha decidido. Haremos en cuanto se pueda, hacemos la visita y hacemos la bienvenida a Antena 3, como tiene que decir.